Vamos a hacer el sorteo del bono Celeste y Blanco. En primer lugar, queremos agradecerle a la escribana por estar acá presente y bueno, a nuestra asociación mutual que colaboró con la compra de los premios y a toda la familia Celeste y Blanca que nuevamente, la verdad que estamos muy contentos con el resultado del bono. Agradecerle a todo el mundo porque realmente otra vez superó las expectativas. Así que bueno, no nos demoramos más. Si quieren, arrancamos con el sorteo y explicamos más o menos cómo es la modalidad. Muy bien, y Viviana, lo explicamos, Viviana que es la escribana. ¿Qué tal? Un gusto, Viviana. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a sacar entonces un bono y leeremos el nombre y el apellido y a partir de ahí, si está todo correcto, ingresaré. En esa urna están los premios del 1 al 23, así que todos van a tener la posibilidad de ganar el primer premio, ¿no es cierto?, la moto. Por supuesto, esta persona que ha sido extraída de esta urna se va a extraer y ese número que le toque será... El orden del premio. El orden del premio. Muy bien, comenzamos entonces. Vamos, primer premio entonces. Josefina Gulino. Josefina Gulino, a ver cuál es el orden del premio en Saavedra 981. La subcomisión de hockey. Muy bien, es el número 15 en orden de premio que corresponde a... Ya sé, ya te digo, Sena en Argentino, Resto A. Muy bien, vamos con otro de los numeritos, se fue el primero, vamos con el segundo. En esta oportunidad es para... Está correcto, Meurset. Meurset Meinet Magalí. Vendió fútbol infantil, Libertad 96, San Carlos Norte. Muy bien, quitamos el orden del premio que es el número 1, rapidito, se fue la moto, a ver si está todo en condiciones. Está todo en condiciones con el premio número 1, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Vendió fútbol infantil, la subcomisión. Meurset Meinet Magalí, Libertad 96, San Carlos Norte, el primer premio. Muy bien, así se fue, rapidito, tempranito, el primer premio. La familia de Magalí Meurset de San Carlos Norte se lleva la moto en el segundo papelito que se obtenía. Vamos con el tercer papelito. Perfecto. Estela Chuin, vendió la subcomisión de básquet, zona rural de San Carlos Sur. Muy bien. El número 21 corresponde a... El número 21, cena en argentino, resto barco. Muy bien, otra cena que se va, ya se fue la moto, se fueron un par de cenas. Vamos con el cuarto papelito de 21 premios, 23, perdón. Tulian. Tulian Damián, la subcomisión de bocha fue la que vendió. Scalabino Ortiz, 6, 28. Muy bien, el orden del premio es el número 20, así lo estamos mostrando en nuestra cámara. 20, otra cena en argentino, resto barco. Muy bien, seguimos con este sorteo del bingo, del bono Celeste y Blanco del Club Atlético Argentino. Perfecto. David Bertinat. David Bertinat, vendió la subcomisión de taekwondo, Belgrano, 11,85. 19. Y el orden del premio es el 19. Premio número 19, auricular inalámbrico. Muy bien, allí está para escuchar buena música, para escuchar Laguna FM, para escuchar la Roca FM, para escuchar algunas de las buenas emisoras que tenemos en San Carlos. Martín, Martín Goreto, vendió la subcomisión de baques, su ipacha, 552. Premio 22. Premio número 22, otra cena en argentino, resto barco. Muy bien, es el sexto premio que se va en este bingo Celeste y Blanco, vamos con el séptimo de los premios. Santino Bufa. Santino Bufa, Belgrano, 1941, San Carlos Centro, vendió la subcomisión de goles. Número 10. Premio número 10, una bordeadora Céverbo. Muy bien. Muy bien, el número 10 fue el que salió, el número 10 es el que salió y se lleva una bordeadora entonces como premio central. Vamos con otro de los premios. Germán Carabelli. Germán Carabelli vendió la subcomisión de pesca, zona rural de Santa Clara. Muy bien, el número es el 18, el número de orden de premio. Premio número 18, un auricular inalámbrico. Muy bien, seguimos, vamos con el noveno de los 23 premios. Romina Trentino. Romina Trentino vendió la subcomisión de tenis inglés, Stanilov López, 472 San Carlos Sur. Número 4. El número 4, un Smart TV de 32 pulgadas. Muy bien, otro premio importante, un Smart, entonces se va como otro de los premios importantes que tiene este bono celeste y blanco. El noveno, pero que se lleva el cuarto premio. David Giacosa, tenis criollo fue la que vendió. Y vamos a ver el premio que le toca a David. El 3. Premio número 3, una bicicleta mountain bike, rodado 26. Ahí está, otro de los buenos premios. El 1, el 3 y el 4. Estos primeros premios ya se fueron, ya tienen adjudicatarios. Vamos a seguir con este sorteo. Pinciroli. Pinciroli y Celina vendió la subcomisión de partida artístico. La dirección Emilio Gutri, 739. Número 11. Número 11, conservadora de 30 litros. Muy bien. El próximo. Carolina Trabachino. Carolina Trabachino vendió la subcomisión de coques, Sarmiento, 21,68. El 6. El premio número 6, un celular Motorola. Muy bien. Otro bueno, otro gran premio, otro buen premio. Se vamos 12 adjudicatarios de premios ya y quedan muchos más. Oscar A. Oscar A. Vendió partida artístico, Sarmiento, 44. Muy bien. Y el orden del premio es... Número 7. Número 7. Número 7, otro celular Motorola. Muy bien. Allí está otro teléfono celular. Se vamos 13 premios que ya tienen adjudicatarios. Restan 10 más. Soto, Eduardo. Eduardo Soto, pasaje Lipovetsky, 371 San Carlos Centro y vendió la subcomisión de bocha. Número 7, premio número 17, otro auricular inalámbrico. Muy bien. Otro de los premios que se va, recordamos que todavía queda una bicicleta. Hay premios importantes, aún en danza. Miguel Kessler. Miguel Kessler. Miguel Kessler, Libertad, 263. Y vendió la subcomisión de fútbol infantil. Número 13. Premio número 13, un sillón plegable. Muy bien. Vamos con más premios. Mientras se van anotando todos y cada uno de los ganadores. Después hacemos el repaso general. Mariana Caballo. Mariana Caballo. Vendió la subcomisión de hockey y es de la localidad de Galvez. Muy bien. Ocho. Número 8. Premio número 8, conservadora de 50 litros. Bien. Danisa González. Danisa González vendió la subcomisión de patín artístico, Escalabrín Ortiz, 1081. Premio número 5. El quinto premio es otro Smart TV de 32 pulgadas. Muy bien. Otro tele que ya tiene dueña en esta oportunidad. Estamos en 17 premios. Quedan 6 más. Evangélica, Yacomino. Evangélica, Yacomino. Evangélica, Yacomino. Vendió la subcomisión de volei. Nardi 595 de la localidad Gessler. Número 12. Premio número 12, otra conservadora de 30 litros. Vallejos, Luciano Luciano Vallejos Suchon 1087 Vendió la subcomisión de FICA Premio número 14 Premio número 14 Otro sillón plegable Muy bien Quedan los últimos cuatro premios Que estamos difundiendo y promocionando En esta transmisión en directo que estamos haciendo Por Laguna FM para ver quiénes son Los últimos adjudicatarios Nelly Ana Bula Nelly Ana Bula Presidente Perón 721 Vendió hockey Premio número 23 Otra cena en Argentina, Restobar Muy bien, Ana te llevaste el último premio Si estás siguiendo esa transmisión Pero vas a comer muy rico aquí En el Restobar del Club Atlético Argentino Últimos tres premios Sibila Marconi Sibila Marconi Sibila Marconi Lisandro de la Torre S81 Vendió hockey también Número 16 Premio número 16 Un auricular inalámbrico Muy bien Quedan los últimos El último o los últimos dos premios Los últimos dos Mil Claudio Mil Claudio Mil Juan de Garay 560 De San Carlos Sur Vendió volei Número 2 Otra bici La otra bicicleta que quedaba Una mountain bike Rodado 26 Muy bien Claudio Te llevas la bici Otro de los tan deseados premios En esta oportunidad Y queda el último premio Vamos a ver quién es el favorecido Después repasamos Todos y cada uno de los ganadores Se está transmitiendo esto En directo por la radio Está la escribana Viviana Dándole transparencia de rigor Y la ganadora O el ganador es Marina Filippi Lisandro de la Torre 47 Y vendió la subcomisión de básquet Muy bien Número 9 Así está Premio número 9 La última guardadora Ceverbo Muy bien Muchas gracias Muy amable Matías, Norma, Viviana Muchas gracias Muy amables Gracias a vos